Gracias Ortega, Ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia de Corrientes en este día tan especial para el pueblo correntino en su fe. ¿Cómo se puede expresar el mensaje del gobierno provincial? Sí, la verdad que esto renueva la fe que todos los correntinos tenemos. Visitar a nuestra madre en su casa es una forma que tenemos de renovar nuestra fe, renovar nuestro compromiso cristiano, sabiendo que en este momento es tan importante tener un mensaje claro en todo lo que tiene que ver con la fe y la relación de la iglesia con el gobierno en un momento que se están discutiendo cuestiones tan importantes como es el tema de la vida y sabiendo que nuestra provincia es una provincia pro vida, es necesaria la manifestación concreta de todo el gobierno ante la Virgen y manteniendo esa mancomunión entre la iglesia y el Estado. ¿Cómo observó la participación de la gente que se ha venido hasta esta localidad y que ha participado en los actos? Realmente es algo brillante, una multitud que acompaña esta fiesta, que mejora la calidad de vida de todos los habitantes de Itatí, teniendo en cuenta que es un fomento al turismo tan importante que es uno de los ejes de gobierno, así que qué mejor que celebrar este hito del turismo religioso, pero que también la gente participa con mucha fe y mucha esperanza depositando toda su plegaria en nuestra amada Itatí. ¡Que se remuele los aplausos y un fuerte sabucay para la Virgen y Gaucha! ¡María de Itatí! ¡Glorida! ¡Hagan todo lo que mi Hijo dice! ¡Su Hijo Jesús nos entrega!